¡Ay, la abuela! ¡Ay, la abuela! Según estudio Según estudio es bastante posible que no haya peces ya sin contaminar, que están por dentro aunque no sea visible llena de microplástico cada pez ciega y en el mar por eso una madrugada con mi novia en la caleta que aunque el agua sea de plata es la más sucia de todo el planeta en el momento de hacerlo ya que estaba en la playa en vez del preservativo puse el pellejo de una caballa ¡Pito! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Y siempre te he querido! ¡Mi amiga Paqui! ¡A usted me confesó! ¡Y no me digas! ¡Que no es correspondido! ¡No quieres a tu novia! ¡Huyamos lejos nosotros dos! ¡Lo siento yo, mami novia! ¡Te confundes de persona! ¡Es el amor de mi vida! ¡No digas eso porque yo ni en broma ¡Soy un hombre de principio! ¿Por quién me está tomando? ¡Es más Paqui si me apura ¡No se que hacemos aquí follando! ¡Pito! ¡Yo no soy gay! ¡Bueno! ¡Yo no soy gay! ¡Soy hetero curioso! ¡Y al cuarto oscuro! ¡Fui a curiosear! ¡Y al cuarto oscuro! ¡Llámame quistilloso! ¡Más bien era oscurito! ¡Porque al traslux se veía en verdad! ¡Me dieron cinco pollazos! ¡Salísimas los recuerdos! ¡Dos en el ojo derecho! ¡Y los otros tres en el ojo izquierdo! ¡Y a mí me bastó con eso! ¡Pa' salir del antojo! ¡Porque desde chiquitito yo he sido de comer por los ojos! ¡Pito! ¡Mi niño sueña! Mi niño sueña Será de un día cura Pasar en la iglesia Más hora que el señor Hoy lo he llevado Y el parroco asegura Llegar a donde quiera Porque tu niño es que tiene un don Y haciendo una analogía Me dijo él es como Messi Pero en vez de la masía Está despuntando en la catequesia Porque aunque dan dos sermones No sea un bastinazo De todos los monaguillos No hay quien lo igual Haciendo mamazo ¡Pito! Esto es de 10 y os lento ¡Olé! ¡Olé! ¡En las noticias! ¡Olé! 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 En las noticias Ve a antena trebuendía A todo el equipo Digo Matías Pras En el descanso Mientras que no volvían Vi abrir una paquetilla Que vengadores que quiera pa'ca Allí Todo el mundo se hizo su raya Incluso el hombre del tiempo Y el bueno de Matías Pras Se puso otra mapa y haciendo tiempo Mi niño va a volver antena, con la boca más rota, está cayendo la bolsa, pero ahora mismo voy a por otra. Mi niño es mío, mío es tan solo mío, y como es mío, soy quien elegirá. ¿A qué está? ¿Quiénes? Puede asistir el crío, pa' que no lo adoctrinen, yo veo bien el plin parental. Me dijo eso mi vecino, y le expliqué con paciencia, tu niño no es tuyo o tuyo, tu niño no es una pertenencia. En los derechos humanos, lo dice bien rotundo, y aparte tu niño tiene toda la cara desde el segundo. Yo voto a la derecha, pa' que después me flote más, 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 más. Más que masoquistas, a ver si voy a ese caraote.